Hola a todos, espero que estén todos bien y sean bienvenido a otro dibujo más para el canal. Esta vez tengo el gusto de dibujar al bus llamado Chris Laney Camel. El bus del West, también conocido como el doble K. Y así comenzamos dibujando, primero que todo como siempre, haciendo el boceto, que es la base de nuestro dibujo. El boceto no debe quedar perfecto, esto solo va a ser como una guía y luego le iremos dando la verdadera forma, además corregiremos lo malo del boceto. Gracias por ver el video. En la parte de corregir el boceto, te recomiendo que te tomes tu tiempo para corregir el boceto y darle tus toques artístico. ¡Suscríbete! 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 Ya corregido el boceto. Ya corregido el boceto, podemos seguir al siguiente paso que es pasarlo a tinta. Y luego borrar las líneas hechas a lápiz, lo recomendable es que a la hora de pasarlo a tinta, lo hagas despacio y no deprisa porque puedes cometer un error. ¡Suscríbete! 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 Si te está gustando el dibujo te agradecería que compartieras este video y dejaras un like. ¡Suscríbete! Puedes seguirme en Instagram, ahí te mostraré cortometraje de los próximos dibujos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el resultado final. Esto fue todo por ahora, te espero en el próximo dibujo.